Eduard Arques, destacado dirigente deportivo de la ciudad, en diálogo con Enlace Noticias, dijo que con éxito se cumplieron los distintos torneos de voleibol recreativo durante el presente semestre en la ciudad. El balance fue positivo, al final de la temporada fueron casi 110 partidos que se jugaron, con 20 equipos que iniciaron, terminaron 19, tuvimos la... Es cierto que hubo un equipo que no terminó, pero bueno, en últimas, bueno, casi 110 partidos que se jugaron, todos contentos, motivados, cada noche en las diferentes canchas de Barranca Bermeja, llegaban obviamente a participar después de sus actividades diarias, y eso de principio a fin, se notó, la gente motivada y bueno, ya esperando o preparando ya lo que tiene que ver el próximo torneo, porque terminamos y de una vez llamando que cuando arrancamos el otro, porque de una u otra forma estamos ocupaditos en las noches de entre semana, y bueno, en últimas, eso es lo que se quiere. Los torneos tuvieron como escenarios las distintas canchas polideportivas de la ciudad, donde va en aumento la práctica de esta disciplina deportiva. Este torneo que se jugó fue un torneo a modo recreativo, bueno, lo llamamos término medio entre amateur y primera, en un término medio, ya estamos preparando lo que es el torneo de primera categoría en Barranca Bermeja, el municipal, ya esta es la cuarta edición, lo que es femenino, lo que es masculino, yo creería que a finales de julio estamos ya arrancando, esperando que terminen un torneo femenino que organizó un gran amigo Fabián, y este fin de semana que hay un torneo invitacional, también femenino y masculino, que organiza el equipo de nuestro amigo Didier, el equipo de Falcon, ya finalizados estos dos torneos, ya podemos empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con los torneos de primera categoría, los municipales, tanto femenino como masculino. Así las cosas, este dirigente espera que el segundo semestre de 2018 igualmente sea positivo para el voleibol local.